Bueno, vaya semana de lanzamiento es esta. Warface Team 2, por ejemplo, Assassin's Creed, y si os gusta la serie, Stranger's Team 2. Vamos a ver el resumen semanal número 18 de la segunda temporada de Mondo X-Boss. Nightmare Boy es el primero de los juegos que vamos a comentar en novedades, excepto que de acción, aventuras, y con esa dosis de plataformas, ambientados sobre todo en la era. Bueno, la época en la que estamos en Halloween. A ver, Memories of All, sí, están diciendo por ahí que, bueno, sí, que tiene una estética un poquito a lo Rhyme, un juego muy pacífico, muy tranquilo, pero que en cuatro horas nos lo hemos petado, como quien dice, nos lo hemos terminado, y que realmente, bueno, compararse con Rhyme, en el juego Tequila World, es quizás compararse un poco alto, ¿no? Está el juego bien, pero que tampoco es que sea la octava maravilla. Los amantes del rugby, tampoco es que tengan muchas opciones donde elegir. Así que la edición Rhyme 18, Day One Edition, ya está disponible. Bueno, quien iba a decir que la película, la última película de Mami Demastered, o de Mami Demastered, iba, la película de Tom Cruise, iba a contar con un juego estilo, bueno, estilo Castlevania o Metroidvania, y además con ese aspecto tan bueno que luce, o al menos, a priori, luce también el puro Castlevania, o puro Metropenia, un juego donde vamos a encontrar, bueno, enemigos, plataformas, pasajes, este mapa tan característico de las sagas, bueno, desde luego dicen que merece la pena, por esos 20 dólares que cuesta en el juego, y pese, pese a ser una licencia de una película. Bueno, y si os sentís bailongos con Just Dance 2018, seguramente encontraréis algún género musical de vuestro gusto. Sí, y si además no tenéis ningún tipo de vergüenza, vais a disfrutar como enanos, ¿no? The Inner War tiene una secuela, The Last Wind Monk, una secuela de esto de puzzles, de aventura, de investigar por el escenario, es una lástima, el doblaje dice que está en inglés, es una lástima que no sepamos si además los textos también se encuentran en inglés o en español. Ya va siendo hora de que aquí, en este apartado, aparte del, digamos, el SRB, la recomendación de Hades, vengan los idiomas oficiales disponibles dentro del juego y adicionales mediante DLC, contenido, etcétera, para que sepamos de primera mano a qué atenernos cada vez que hacemos una compra. Puede que a vosotros nos vaya tanto temática de Halloween, o bueno, tanto tiro, o tanto juego de los que han salido, nos apasionen, y os apasiona iros de pesca, y aquí que tenéis con Rafa la Fishing, bueno, a elegir nuestra opuesta barquita y a capturar, a capturar piezas, a pescar, vuestra caña, vuestros cebos, etcétera, y esos trofeos a recoleccionarlos. La ron de Neo Geo de esta semana es Mutation Nation, una suerte de Final Fight, y es que entre estos juegos, los beat em up de scroll lateral y los juegos de lucha, prácticamente sacían el catálogo de Neo Geo al completo. Y uno de los pesos pesados ya sí, Wolfstein 2 de New Colossus, han llegado y ha llegado a la vez que el otro gran título de esta semana. Bueno, siempre que se lanza un título de la saga Wolfstein, podemos decir que estamos de enhorabuena, y es que son siempre grandes juegos, es una de las sagas más longevas del mundo del videojuego, y bueno, la mala suerte quizás que haya coincidido en la fecha del mismo día, mira que hay días en el lugar del otro año, ¿no?, que haya coincidido con el otro gran título de esta semana, que no es otro que Assassin's Creed Origins. Se han dejado un año de descanso de la saga para pulir mejor el juego, para ofrecer cosas nuevas, y es un juego que desde luego bebe de mecánicas de otros títulos, como puede ser el último Zelda, tanto de Switch como de Wii U, también puede ser cosas tomadas, prestadas también de Skyrim, su manera de navegar, navegación, los mapas, sí, lo que queramos, pero la verdad que el juego es una delicia, al margen de su rendimiento, que seguramente lo pancharán para mejorarlo, se ve y se juega deliciosamente, he hecho un directo con la primera hora, y está ahí en el canal para que veáis, bueno, pues esos primeros minutos a lo que nos vamos a tener. Si sumamos los retrocompatibles de la primera Xbox con los Xbox 360, esta semana nos salen 18 títulos, entre los títulos de esta primera jornada de Xbox se encuentran Ninja Gaiden Black, Star Wars, The Knights of the Old Republic, el Kotor, ya sabéis, también estos dos títulos he enseñado, bueno, los primeros minutos, todos los primeros compases de ambos juegos están ahí en el canal, pero se han añadido también juegos como Black, Prince of Persia, Tenis el Fulton Friends y por ahí también, una suerte de títulos que se unen a los juegos de 360, Zero Day Attack, On Earth, Gear Fight, Mutant Stone, Riloadeth, Deep Fall Adventures y Yosunil Live, cierto, Deep Fall Adventures era uno de los que regalen también con el gol. Vamos ya con la sección de Xbox One X, World of Tanks, se ha unido a esta lista de juego mejorado, ya aparece, bueno, pues junto al Gias y el Lucky Stale, son pocos todavía, de verdad, deben aparecer más títulos a ver si terminan de sacar esos parches, y ya se confirma de que están preparados, ¿no?, para cuando salga una consola, que por cierto, ya se ha empezado a enviar de regalo a diferentes youtubers, prensa, y no solamente a los que eran afines de la consola, sino sobre todo también a los que más mierda han echado o han volcado sobre dicha consola. Sí, es una estrategia que, bueno, luego tiene sus críticas, dices, ¿por qué le regaláis juegos o le regaláis consolas a quien lleva echando porquería encima de ella, ¿no?, durante todo el año. A lo mejor lo están haciendo para ver si cambian su opinión después de probar una consola. O sea, ya sabéis que la mayoría de esta gente que echa mierda o critica, dicen que tienen un PC para jugar los juegos de Xbox, pero luego no compran absolutamente ni uno solo de esos juegos, ¿no? A lo mejor ahora, quizás con conocimiento de causa, pues cambien su opinión o no. Ahora pueden echar encima mierda sabiendo de lo que hablan. Bueno, ya sabéis que Activision tiene acuerdos de exclusividad, temporales, bueno, de comercialización, incluso parece ser que les está prohibido decir, o mencionar las palabras Xbox, ¿no? Tienen que llamar a esta plataforma como la otra plataforma, se han hecho hasta camisetas con esa coña. Bueno, pues Destiny 2 y Call of Duty World War 2 van a tener mejoras para la Xbox One X, y es que ha salido una lista con los 150 títulos que ya hay previstos, donde no solo se confirman dichos juegos, sino que además hablan de si va a tener HDR, si van a ser mejorados, si va a tener resoluciones 4K nativas, dinámicas, etc. Y además el estado, que lo que más nos importa es el estado que se encuentran recientemente añadidos, o llegarán próximamente, ya terminados, previstos para el lanzamiento, etc. Os voy a dejar el enlace dentro de la descripción del vídeo para que vayáis consultando a ver si esos juegos están ahí dentro, un juego que vosotros queréis, está dentro de esa lista, y a ver en qué estado se encuentra dicho parche. Estáis viendo, por ejemplo, que Aulas 2 ya viene con esa etiqueta de Xbox One X mejorado, y es que va a incluir la resolución a 4K, 60 frames, eso sí no va a tener HDR. Buena forma de saber, ya título por título también, dentro de la tienda, si va a incluir esas mejoras para cuando tengamos nuestra consola. Vamos con las noticias, y es que esta noche se ha actualizado la consola, y han añadido, bueno, pues algunas novedades. Por ejemplo, este icono de mis juegos y aplicaciones lo han cambiado para hacerlo quizás un poco más amigable. Pero más importante, y algo que veníais demandando mucha gente, los juegos en los que aún no hemos sacado ningún logro, porque haya sido una versión de prueba, alguna beta, etc., los podemos ocultar ahora en nuestra lista, y a la hora de comparar con algún amigo ya no van a aparecer siempre, siempre podremos recuperarlo de nuevo, pulsando ese filtro, y mostrando lo que queremos ver, los que son visibles, los que son ocultos, etc. Además, cada vez que arranquemos un juego que teníamos cero logros, que estaba ya oculto, automáticamente volverá a esta lista a estar visible. Otra de las novedades es que vuelve la opción de comprar juegos como regalo, y vuelve, digo porque se hizo en su primer día una pequeña prueba con un círculo reducido de usuarios, y había problemas. Bueno, ha montado ahora un programa, contenido Insider, en el que podemos unir, y ya podemos comprar juegos como regalo. Por ejemplo, si queremos gastar una broma a alguien y comprarle el Dig Hunter, lo podemos seleccionar desde aquí en comprar como regalo. Elegiríamos en la lista de amigos de Xbox, lo que incluso podemos escribir su Gamertag y regalarnos a nosotros mismos, o podemos escribir una dirección de correo electrónico. Esa persona recibiría un código de 25 caracteres, en la que ya puede canjear el código, regalárselo a otro, revenderlo, lo que le dé la gana. Es una opción, desde luego, muy interesante, que venía demandando mucha gente. Que, por cierto, me choca que sea el Soctober, estén de oferta a todos los juegos con temática de horror, y no esté elijante, rebajado. Bueno, no solo para los juegos, este 27 de octubre es un gran día, también para las sedes de televisión como Stranger Things, que estrena su segunda temporada. Minecraft va a tener un paquete de texturas, que ya sabéis que tenéis chorrocientos mil doscientos, va a tener un paquete de texturas basado en dicha serie. Ojo, eso sí, cuidado porque dicen que contiene spoilers sobre esta segunda temporada. Ya hablábamos de World of Time y la misma compañía va a sacar World Thunder, un juego que tendrá batallas navales y aéreas todo a la vez. Vienen con resoluciones 4K y saldrá para consolas. Vamos a ver por qué World of Time, desde luego, es uno de los juegos free to play que mayor cantidad de horas nos ofrece y mayor diversión se puede encontrar ahora mismo dentro de la consola. A ver qué tal le sale, pero promete que va a ofrecernos pachangas y muy buenas en el multiplayer. Algunos ya habréis observado que pone Grand Theft Auto Online Celebration y es que están celebrando sus 4 años y lo hacen con un nuevo modo de juego. La mano va a regalar 400 mil dólares, se van a su posibilitar en la cuenta entre el 6 de noviembre y el 13 de noviembre. Incluso tenéis ese coche, el vigilante basado en Batman totalmente, modo condenado, donde un hombre muerto camina por los santos si bien podrías ser tú, un jugador inicia este modo adversario de Halloween con el como el condenado y el error corre en su contra. Cuando llegue a cero será pasto de los gusanos. Su única esperanza es pasar esta mala noticia a otra persona, pillar a otro y pasarle, digamos, la maldición. Además habrá todo tipo de objetos, máscaras de Halloween, pinturas faciales, trajes, armas, etc. Lo que hablábamos del cuarto aniversario, GTA Online, con ese regalo exclusivo de 400 mil dólares de GTA, el 30% de descuento en propiedades de negocio, púnkeres, hangares, sedes de club, de moteros, almacenes de exportación y 30% de descuento en vehículos especiales y armados, el Ruiner 2000, Tampa armado, Rampoogie, Phantom Wedge. Bueno, pues todas estas novedades para este evento. Cuatro años, ya os digo, esto sí que es hacer desde luego comunidad, lo que está haciendo Rockstar con GTA Online. Por cierto, haremos directo este domingo, echaremos unas buenas pachangas y unas buenas carreras, ahí haremos una lista y a ver quién es el ganador esta semana. Bueno, a Mixer le faltaban muchos idiomas en los que mostrarse y uno de ellos era, por supuesto, el español, pues ya lo está, ya está Mixer totalmente en nuestra lengua, nuestro idioma, para que podamos navegar por su menús en un idioma, una lengua que podamos entender todos. Iniciativa curiosa, la que se está llevando a cabo en Sydney, Australia. Este verano se llevó a cabo la caravana de Xbox donde una furgoneta, bueno, pues mostraba diferentes juegos por las calles, para que la gente que se acercara pudiera ver las novedades y de lo que iba la Xbox, no viera de primera mano de lo que iba. Bueno, pues ahora es un hotel, es lo que han montado en Sydney, Australia, donde se van a poner, se puede reservar noche de 8 de la noche a 8 de la mañana con un televisor 4K y una Xbox One S con un surtido de títulos mejorados para que la gente pruebe registrándose con su gamertag o haciendo uno nuevo y se peguen una noche de vicio y juego, ¿no? Nunca mejor dicho. Por supuesto, que no pueden faltar las críticas, estamos en la era de los haters, ¿cómo no vamos a criticar cualquier iniciativa, sea de la índole que sea? Sí, sí, ya ha habido gente diciendo, ¡Ostras! ¿Dónde están las novedades? Menos rollo de hoteles y más juegos nuevos, pero qué cojones. Bueno, en cualquier caso, si estáis viendo esto, que ya me extraña desde Sydney, Australia, y os podéis acercar a este Stay and Play, la iniciativa tal y como se llama, pues mira, estáis de enhorabuena, podréis probar novedades y encima pasar una noche por la patilla, ¿no? Keteman tendrá el día 7 de noviembre una edición GOTY donde va a incluir absolutamente todos los contenidos que se fueron mostrando durante el juego y además un nuevo modo de juego donde van a añadir nuevos objetivos. Lo del día 7 no es casualidad porque justo ese mismo día 7 también sale la consola de POS One X y supuestamente dan, bueno, soporte a resoluciones a 4K, efectos mejorados también para los que tengamos dicha consola podamos experimentarlo de una nueva manera. Southpad, retaguardia en peligro o los venganales de la justicia como aparece en algunos bazares. La demo está disponible en el bazar para que podamos jugar durante su primera hora. Así que corréis insensatos si queréis probar el juego que estoy segundísimo que la primera hora se me va a hacer muy, muy corta. Bueno, vamos a las ofertas. Se ha creado una sección que se llama Halloween Gaming Espectacular donde aquí prácticamente todos los juegos que tienen algún tipo de evento o algo de temática relacionado con Halloween se van a encontrar dentro de dicha sección. Aparte de eso, prácticamente todos los juegos que tienen algo de temática terror, zombies, muerte, etc. Bueno, pues tienen su oferta esta semana que hay un vídeo del canal donde os muestro todas las ofertas. También tenéis días de juego gratis para XCOM 2 durante todo este fin de semana. Bueno, desde el jueves se puede estar jugando. Hice un vídeo en el canal que aparte de anunciaros esto os muestro la primera fase o tutorial. Los Games with Gold también se han anunciado cuatro títulos que nos van a llegar hasta Trackmania, hasta Tales of Borderlands. Tenemos también el Knights y por supuesto Deep for the Adventures. Sí, juegos que ya bueno, ya sabéis la oleada y la corriente está pesimista de la gente de vaya porquería de juego, vaya etc. Sí, me habéis hecho incluso activar los filtros de palabras más sonantes en el canal porque no me gustan las corrientes, no el pislaola de pesimismo. Una cosa es la opinión de cada uno. Yo, por ejemplo, pienso y opino que los juegos de Xbox One que se han anunciado son bastantes buenos, otra cosa es lo de 360, pero es mi opinión y yo tengo que respetarla a los demás. Sí que podéis dejar vuestra opinión o lo que os parece el juego, pues mira, a mí en mi gusto no me parecen bien, no son tan buenos o etc. Pero no voy a ir a generalizar o bueno, porque a mí no me gustan ya estos juegos son una porquería, ¿no? En cualquier caso, el Gold no está hecho para los juegos que nos regalan. Hay gente que parece ser, bueno, no me creo yo mucho, pero hay gente que dice que se renueva el Gold dependiendo de los juegos que regalen. Chicos, para pagar 10 pavos en un mes o 7 euros en un mes por 4 juegos, casi que prefiero pagar un Game Pass, ¿no? Y acceder a 100 típicos juegos. Hablando del Game Pass, también se han anunciado los 7 títulos que van a acompañar, bueno, pues en el mes de noviembre a este servicio. También acordaros que Ninja Gaiden Black ya está disponible para todos los que tengáis este servicio de suscripción. 7 nuevos títulos que, bueno, en el vídeo del canal os muestro y hablo un poco brevemente de cada uno de ellos. Vamos con el feedback del canal. La semana pasada estuvimos jugando al FIFA 17, estuvimos echando unos partidillos. Joder, incluso el primer rival contra el que jugamos desconectó. El hombre, fíjate, mira que somos malos jugando, pero le llevábamos ganando 0-3 y se nos desconectó. Una pena, porque desde luego ha sido el mejor partido que hemos jugado entre nosotros de canal, sin ninguna duda. Luego, si sí, volvemos a jugar a otro partido, nos metieron la paliza acostumbrada, ya nos iremos encontrando, nos iremos jugando más veces, nos iremos mejorando nuestros personajes, iremos subiendo las estadísticas y a base de conocernos yo creo que empezaremos a hacer buenos partidos. Luego ya entre amigos del canal, si estuvimos jugando con otras personas que estaban viendo la transmisión, ya estaba la cosa un poco más igualada, aún así, bueno, perdimos estrepitosamente también dos partidos seguidos. Volveremos a jugar, volveremos a jugar a lo FIFA, que desde luego, en cualquier caso, nos hemos pegado unas buenas risas y unos buenos momentos jugando. También he hecho la primera hora un directo presentando la novedad del Assassin's Creed Origins y mostrándolo pues como luce el juego y como se ve y como rinde, ¿por qué no? Ya en el mismo directo me di cuenta y así lo digo que, bueno, da tirones, da tirones el juego, sí, pero que al margen de eso, luce espectacular y es increíble, a mí me encanta el Assassin's Creed, le ha venido muy bien ese año de descanso y en cualquier caso, ahí tenéis esa primera hora aunque eso sí, como todos los juegos del mundo abierto que hago un directo, siempre, siempre acabo perdiéndome. Gracias a que alguno me dijo oye, que por ahí no es, date la vuelta. Bueno, las cosas, de andar pendiente quizás de muchas cosas o también porque sí, bastante malos jugando, ¿por qué no? Bueno, pues me perdí al principio, conseguí salir y oye, pues también a veces a alguno se lo pasa bien, viéndome sufrir de esta manera. Bueno, que el domingo vamos a echar un directo Grand Theft Auto Online, vamos a echar una lista de carreras y a ver quién es el ganador de esta semana, ¿no? A ver qué tal, siempre que hemos jugado un directo a Grand Theft Auto, desde luego, nunca, nunca ha decepcionado. Hemos hecho un sorteo a través de Twitter, bueno, hemos sorteado un par de juegos, los juegos que venían incluidos en el Xbox FanFest, estoy hablando de Steve y The Crew. Se sorteó en Twitter gracias a un usuario del canal, Raúl, que nos dio los códigos precisamente para que pudiéramos, colaborando con el canal, pudiéramos hacer estos sorteos. Muchísimas gracias, Raúl, y muchísimas gracias a todos los que aportáis algo al canal, ya sea de alguna manera o de otra, porque ya estáis viendo y así lo vengo demostrando, todas vuestras aportaciones de alguna manera siempre repercuten al canal. Habrá más sorteos, tenemos pendientes otro The Crew y otro Fortnite y lo haremos para la semana que viene, estar pendientes en Twitter porque haré el sorteo y estará vigente durante un par de días para que podáis participar. En fin, bueno, ya lo he dicho antes, lo he dicho en la sección de ofertas, los juegos con gol, bueno, he tenido que activar las palabras mal sonantes y otro tipo de conductas que venía observando que son bastante tóxicas, ¿no? Los directos, como es la persona que no conozco absolutamente nada que me pide que él salude como si fuese un loro o un animal de feria y la verdad que me repatea mucho el hígado a estas cosas que entran y no les importa una mierda lo que estás haciendo, les importa una mierda de la gente que esté viendo en directo, la única opción suya es que el monigote que sale en pantalla les diga hola, les salude o diga su nombre. Bueno, pues estas cosas las voy a atajar y bastante rápido porque ya me están inflando bastante las narices. También me inflan mucho las narices, por ejemplo, los youtubers que van de influencers y categorizan con todo, ¿no? Esto es así porque lo digo yo y el que opina al revés o contrario es un idiota o es un imbécil. Esto lo único que viene haciendo es crear una oleada de haters y, bueno, unas tendencias a odiarlo y criticarlo absolutamente todo. Cosas que también estoy intentando evitar. Podéis dar vuestra opinión siempre basándose en el respeto, siempre respetando al prójimo y, pues, como es algo que yo siempre vengo ofreciendo, ¿no? Respeto a todo el mundo, respeto a las opiniones de todos y lo único que exijo a cambio es también un respeto. Si a alguien no te gusta o algo te parece mal es, por supuesto, siempre tu opinión. Todas las críticas constructivas son bienvenidas pero el venir a soltar mierda por soldar lo voy a cortar de raíz siempre. Qué bueno, que tampoco me quiero explayar mucho con estos temas. Simplemente puntualizar algunas cosas que vengo observando que no me gustan absolutamente nada y siempre he odiado de lo que es prácticamente todo YouTube. Yo veo vídeos, veo canales, veo tendencias y sé perfectamente lo que no me gusta y lo que me gusta de los ciertos YouTubers o ciertas personas que se dedican a crear vídeos y no voy a permitir ciertas conductas en mi canal. Soy libre, ya os digo, de dar vuestra opinión, de expresarla con respecto, igual que soy yo también libre de hacer lo que yo crea conveniente dentro de mi canal. En fin, que muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito, los dejáis al like, los que compartís los vídeos y bueno, los que hacéis en definitiva cada vez y cada semana un poquito más grande este canal. Nos vemos con más, más vídeos, más ejemplos, más resúmenes, más directos y más de todo. Hasta luego.